Como ciudadano panameño, créame que esta sentencia nos debería ser muy poco relevante porque este es un juicio llevado a cabo en Estados Unidos, un tribunal norteamericano bajo leyes norteamericanas, por ende no podemos aspirar a que sean otros países que nos hagan el mandado de hacer justicia que no se recibe en Panamá. No hay una justicia en un caso como el de Odebrecht con tantos participantes, tantos millones involucrados, tanta corrupción y que todavía ese caso esté pendiente en Panamá mientras en otros países ya con cierta rapidez resuelven estos casos. 36 meses son poco relevantes, igual hubieran sido varios años porque, repito, esa es la justicia norteamericana. Y más reacciones a este fallo que condenó a tres años de cárcel a Luis Enrique Ricardo Martinelli Linares este domingo, vamos a tener más de esta entrevista en el programa Radar, no se lo pierda. Significa que tenemos dos jóvenes empresarios panameños condenados, aunque pasen un día en una cárcel de Estados Unidos formalmente condenados por el caso de Odebrecht, ya se reconoció que esto no es una novela brasileña y que fue una procuraduría paralela. Y además, quizás lo más importante es que se quitó el velo, aquel del turito del funcionario panameño de alto nivel, que era familiar de los jóvenes. Los abogados defensores del Ricardo Alberto Martinelli Linares y de Luis Enrique Martinelli Linares identificaron al ex presidente de la República, Ricardo Alberto Martín Berrocal, como la persona clave en este caso de Coimas y blanqueo de capitales del caso de Odebrecht. Y eso para mí fue el factor que convenció al juez de que efectivamente debía dar la sentencia que dio. Para muchos en Panamá puede pasar como una sentencia suave, pero debe entenderse que dentro de los actores que han cooperado y han confesado con la justicia de Estados Unidos, esta es la mayor sentencia. Ha habido sentencias de 12 meses, de 23 meses, de 26 meses. Esta es la mayor sentencia. Gracias.